Una jornada violenta en Sonora, balaceras en cuatro municipios, al menos cinco personas muertas, varias heridas ayer, más de 100 asesinatos en el país. Y luego de la reunión de alto nivel de seguridad en Estados Unidos, el canciller Ebrard afirmó que hay una sólida asociación entre los dos países y gracias a eso se evitó que 32 mil armas llegaran al crimen. Una jueza frenó el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, por el momento seguirá bajo el mando de seguridad pública. Y se desmarcan algunos de los mencionados en la lista que presentó el presidente como presidenciables de la oposición, dicen que es simplemente un distractor. Y piden la renuncia de la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, es la principal negociadora en las consultas del T-MEC, así que su salida preocupa muchísimo. La tormenta Carl avanza hacia Tabasco y Veracruz, ya hay refugios temporales, ¿cómo va a estar el cielo, Cap? Querida Paola, nos espera un fin semana extraordinario, viernes y sabroso sin lluvia, 25 grados, el domingo hasta en la tarde es cuando tenga posibilidad de lluvias, esto después de las 5 de la tarde. Gracias, Capi. Gracias a todos, buen fin.